De una vez aviso, en este video de noticias hablaremos con spoilers sobre la serie Echo. Eso probablemente no moleste a mucha gente porque no todo el mundo estaba interesado en la serie. Sí, lo sé. No están listos, Storm. Pero de cualquier forma, aviso para respetar a todos aquellos que quieran ver Echo. Aunque, de cualquier forma, no va a ser un video exclusivo para hablar sobre esa serie, sino más bien un video de noticias hablando sobre todo lo que ha llegado en esta semana y las novedades que nos deja esta misma serie. Pues entre tantas cosas que hay que hablar de ella, también conecta con diferentes futuros proyectos de Marvel Studios. Y me muero de ganas por hablar acerca del regreso de Daredevil. ¿Cómo es posible? Así que antes de comenzar, no olvides dejar tu Like Devil y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos... Eh... Vírgenes también. Se acabó la clase. El día 9 de enero se acaba de estrenar la nueva serie de Marvel Studios, Echo, la cual no aparece en Disney Plus a no ser que tengas configurado el control parental para que te aparezca contenido para mayores de edad. Porque recordemos, esta es la primera serie de Marvel Studios que fue lanzada para un público maduro, bajo el sello de Marvel Spotlight, en el cual van a colocar todas aquellas series o películas que contengan escenas de violencia gráfica, palabras subidas de tono o también escenas explícitas. Y en mis tiempos, escenas de Dragon Ball como estas eran para todas las edades. Así que yo creo que lo puede ver cualquier persona, pero eso ya depende de los padres. Admito que sí estuve buscando por mucho tiempo la serie y no me aparecía, hasta que recibí consejos de ustedes y ya la pude encontrar. Pero de cualquier forma, también aparece directamente en Star Plus, y esos consejos les doy para que puedan disfrutar de los 5 episodios que fueron lanzados el mismo día, los cuales tienen una duración aproximada de media hora cada uno de ellos. Aquí terminó el Marvel aburrido Ahora bien, es importante señalar cómo es que esta serie es la última que se hizo con la administración antigua de Marvel, aquella que levantó tantas quejas entre fanáticos y de la cual Kevin Feige está huyendo en estos últimos meses, intentando procurar sobre todo, recuperar al público que ya tenían y bajando aquella bandera que estaban intentando ondear de la igualdad y equidad, porque sí era un objetivo muy loable, algo digno de admirarse, pero que no se estaba traduciendo en dinero. Y es que no malentendamos esto, el personaje de Echo fue una gran aportación de la serie Hawkeye, pero una spin-off enfocado solamente en ella era demasiado. De por sí es difícil levantar cualquier personaje ya querido por el público, ahora uno tan desconocido era una decisión más rara que inteligente. Pero desde que Kevin Feige tomó nuevamente la batuta, comenzó a cancelar series, a reiniciar producciones, a atrasar películas y a cambiar el enfoque, ya habían filmado esta. Pero se hizo lo que se pudo, tuvieron que hacer un largo proceso de reedición para cambiar varios aspectos de la historia. O sea, la serie ya estaba filmada, y creo que, tengo entendido, ni siquiera era para un público adulto, o sea que la serie iba a ser muy distinta. Pero intentando darle un toque especial más atractivo, crearon este nuevo sello, Marvel Spotlight. Y en la reedición o nuevo montaje, todos estos episodios los condensaron y cortaron hasta que quedaron solamente cinco de ellos, con una duración muy pequeña. O sea que quitaron todo lo que pensaron era demasiado aburrido. Y eso explicaría el por qué el primer episodio tiene un ritmo de edición tan extraño. Parece más bien un resumen completo sin ningún tipo de ligadura y con un tono nada consistente. Comenzando por fin la historia, casi a finales de ese primer episodio, y se nota el cambio drástico de tono, ritmo y edición. Pero en realidad eso no es queja. Esta reedición que le hicieron, para mí, quedó bastante decente. Es increíble poder ver a Hawkeye nuevamente enfundado en el traje de Ronin. Aunque sí, son escenas que ya habíamos visto antes, pero refrescan la memoria y permite que quienes no hayan visto esa serie sepan qué está pasando. Y el enorme protagonismo que tuvo Kimping también nos da a entender que buscan quitarle ese tono documentalesco al Marvel de antes. Está volviendo poco a poco aquel Marvel que siempre nos encantó. Y toda esa etapa de representación va a quedar como una anécdota que agradecemos, pero que realmente no es lo que nos emociona. Las series de Netflix ya son canon Y es evidente que supieron anclar muy bien la serie de Echo a algo que emociona a todos los fanáticos. Y es que confirma de una vez por todas que todas las series de Netflix de Marvel sí son canon dentro del MCU. Algo que pensamos durante todo el tiempo que se estaban emitiendo, pero después parecía que esto no era así, pues no logramos ver a ninguno de estos héroes en Infinity War ni tampoco en Endgame. Pero tal parece que por fin supieron acoplar estas series y forman parte del canon oficial. Es más, incluso las acaban de agregar como parte oficial del MCU al catálogo de Disney+. Podemos ver incluso el orden cronológico en el que están situadas. Y por fin les dan un lugar a todos estos héroes callejeros, los cuales tendrán su propio Avengers Endgame en el futuro cuando Kimping se vuelva alcalde de Nueva York. Algo que te vamos a hablar en un par de minutos. Daredevil regresó Además, se nota que sí les costó bastante trabajo lograr acoplar al 100% a Daredevil y a Echo dentro del MCU. Todo esto de la cronología es muy difícil y más aún si es que se resolvió en los últimos minutos antes de lanzar la serie. Pero por fin sabemos que Daredevil regresó y es el mismo que conocemos de las series de Netflix. Y Echo confirma que Daredevil no desapareció con el chasquito de Thanos. Se quedó en Nueva York a resolver crímenes durante esos 5 años, pues en una de las escenas iniciales cuando Echo por fin se convierte en una de las trabajadoras más leales de Kimping, se enfrenta en contra de Daredevil y es brutal como es que este hombre es todavía superior a ella. Las coreografías de combate son brutales, la elección de escenarios, de cámaras y demás, todo muy bueno. De hecho, me hubiera encantado que la serie continuara con este mismo ritmo. Después afloja y nos da a entender que, sobre todo, este ritmo es el que va a tener la serie de Daredevil, lleno de acción, coreografías muy buenas y este nuevo estilo de tomas constantes en gran angular le dan un feeling muy movido, porque están simulando ser una especie de action cam, o sea una GoPro o algo así que está acompañando eventos deportivos o de acción. Por cierto, no aparece Charlie Cox, así que bien podría ser cualquier tipo de doble, pero ah, el traje es el mismo y se ve increíble. Y todo esto pasó antes de que Matt Murdock perdiera ese traje rojo y apareciese en la serie de She-Hulk con el traje amarillo. Y lo más importante de toda la serie, más allá de la evolución y también conversión de Echo de villana anti-heroína, es el posicionamiento de Kim Pink como el siguiente gran villano de todos los héroes de Marvel callejeros, algo que durante algún tiempo ya se había dicho en rumores, pero ahora confirmamos por completo, pues en la escena final, después de que Kim Pink no pudo hacer que Echo se uniese nuevamente a él, a punto de despegar de Oklahoma, en su jet privado escucha que en Nueva York, ¿cómo es que todavía queda un puesto para que alguien se lance como candidato a la alcaldía de la ciudad? Y entonces se le iluminan los ojos y nos da a entender que hacia allá vamos, hacia la saga de cómics llamadas El Reinado del Diablo. Siendo esto lo más significativo de Echo, al menos para el futuro de las siguientes producciones de Marvel. Y para todos aquellos que quedaron encantados con el personaje de Maya López, tranquilos porque seguramente la seguiremos viendo haciendo cameos en diferentes producciones. Es casi seguro que no habrá una segunda temporada, pero el personaje seguirá apareciendo. Si ya viste la serie, deja aquí en los comentarios qué te pareció, y espero que si no la has visto, hayas obtenido de aquí lo más interesante de ella. Pero eso sí, tanto la crítica como la audiencia se mantienen en que Echo es mejor serie que Secret Invasion. De hecho, los puntos que le lleva son muchísimos. ¿Crees que esto sea verdad? Robert Downey Jr. Sí está orgulloso de haber interpretado a Iron Man Hace un par de meses que Robert Downey Jr. nos regaló una de sus mejores actuaciones en la película de Christopher Nolan, Oppenheimer, en la cual interpreta a Lewis Strauss, y de hecho ese papel ya le valió un globo de oro. Mientras que, alrededor del estreno de esta película, rondaban un montón de declaraciones del mismo actor que aseguraba no estar tan contento con su papel en Marvel. Algo que muchos fanáticos sintieron como un ataque a traición, porque durante muchos años lo amamos haciendo de Tony Stark. Fue demasiado emblemático en realidad y no por nada se convirtió en un personaje tan popular. Conectó con la audiencia y también le dio vida a un héroe que era mucho más plano en las historietas. Sin embargo, recientemente acaba de contestar una pregunta en medio de un podcast y ha desmentido esos rumores o esas exageraciones tan alocadas de la prensa, la cual intentaba vender la idea de que Robert Downey Jr. despreciaba y escupía encima de Marvel. Pero esto no podría estar nada más alejado de la realidad. En medio de este podcast le preguntaron qué es lo que piensa de haber trabajado tantos años como Iron Man en Marvel, y esto fue lo que contestó. Me sentí muy expuesto luego de estar en el capullo de Marvel, en donde creo que hice uno de los mejores trabajos que llegaré a hacer, pero pasó desapercibido por cuestión del género. Me hice un favor al fracasar con Doolittle porque me quitaron la alfombra de los pies definitivamente y me quitaron todas las cosas en las cuales me estaba apoyando y eso me permitió aprender. O sea que el actor es demasiado consciente de cómo la industria cinematográfica elitista ha siempre despreciado al subgénero de los superhéroes y por ende no aplaudieron jamás lo que hizo con Tony Stark, pero el hecho de saber que él sí está orgulloso y que le gustó haberlo hecho ya nos deja mucho más tranquilos. Quizá no todo el mundo puede encontrar el valor en este género, pero muchos sabemos la emoción que todo esto causa y lo difícil que es de hacer. No simplemente porque se traten de adaptaciones de cómics con tramas más sencillas e infantilizadas, quiere decir que no tenga ningún tipo de valor artístico. No es el más premiado ni elogiado, pero es sumamente disfrutable para todos. Pero de cualquier forma, sí es muy evidente que está hablando mucho más optimista que antes acerca de su papel como Iron Man. Si bien jamás ha despodricado de él, tampoco es que se haya sentido tan orgulloso en otras ocasiones. Y mi mente retorcida de fanático desquiciado, ya está comenzando a creer cosas que no voy a decir para no quedar mal si es que no terminan pasando. Pero si es que sí terminan pasando, ¿se imaginan que…? No, ya, olvídenlo. No hay que soñar más con el regreso de Robert Downey Jr. como Iron Man, ni que esas cosas pasaran. El actor tiene ya 58 años y después del enorme fracaso que representó Doolittle, entendió que no solamente por su fama va a tener éxito en cada película que haga, y es por eso que lo hemos visto en tan pocas películas a partir de ahí. Ha cuidado celosamente dónde es que va a aparecer, y comprobamos que no se ha equivocado. Oppenheimer fue una cosa enorme. ¿Pero qué sigue después de eso? ¿Ahora dónde vamos a ver a Robert Downey Jr.? Pues actualmente, el actor se encuentra preparándose para su siguiente papel en el remake de Vértigo, una de las películas más conocidas y aclamadas de Alfred Hitchcock, la cual de hecho es considerada por amantes del cine como una de las mejores películas de todos los tiempos, por lo cual la responsabilidad que ahora carga es enorme. Dentro de este proyecto también se encuentra Steven Knight, quien creó Peaky Blinders, y está escribiendo el guión, el cual ya han declarado no intenta ser solamente una adaptación. Van a intentar utilizar todos los recursos actuales para que sea una película igual de gigante. Sin duda lo estamos estudiando, ¿sabes por qué? Dios te bendiga, te diré por qué. He escalado antes, y me he quedado atascado en esa zona de pánico, y si no fuera por la vergüenza, habría pedido que me bajara de la roca. Perdí la confianza en mi posición. La caída era demasiado grande y mi cuerpo reaccionó. No fue una reacción de lucha o huida, sino de congelación, y estuve a punto de desmayarme. Nunca lo olvidaré, y me hizo pensar que hay recursos cinematográficos que aún no se han utilizado del todo, y que creo que van a proporcionar una experiencia para intentar decir qué se siente al ser psicológicamente idiota de miedo por algo que debería ser manejable. Eso podría ser entretenido. Por el momento sabemos que esta película va a llegar hasta el año 2025, así que un posible regreso de Iron Man tal vez se vea truncado por esta película, lo cual seguramente va a valer completamente la pena. Robert Downey Jr. se va a mantener muy ocupado. Mientras tanto, otro actor que amamos con locura también la está rompiendo en Hollywood, y ese es William Dafoe, actor de 68 años que no ha dejado de trabajar ni un día de su vida, y solamente en estos últimos 5 años ha aparecido en más de 10 películas. Eso es demasiado. En algunas ha sido actor secundario, y en algunas otras ha sido protagonista, y su espalda todavía puede con todo ese peso, tiene el poder para tenerlo todo, y no es nada débil para tomarlo. Pero ya en este momento me da un poco de pena asociar cada cosa que el actor haga con el Duende Verde, porque de hecho, justamente acaba de protagonizar una escena bastante extraña con una influencer de TikTok que grabó este video. Tranquilo, porque puede sentir un poco de pena ajena. Y es que en ese momento el actor se encontraba en plena gala por su película Pobres Criaturas, en la cual está tomando el papel del Dr. Godwin Baxter. Y cabe destacar que esta película se posiciona fuertemente para llevarse un montón de premios en el futuro, y seguramente en la ceremonia de los premios Oscar de este año, obtenga el premio a Mejor Película, o al menos a Mejor Actriz para Emma Stone. Y es que se lucen con este drama tan extraño. En la película podemos ver como Emma Stone está embarazada y se suicida para escapar de los malos tratos de su marido. El cadáver de esta joven llega a las manos de un médico completamente loco, el cual es William Dafoe. Y este se propone resucitarla, implantándole el cerebro, que todavía estaba latiendo y vivo, del feto que contenía en su interior. Esta nueva y pobre criatura, con un cuerpo de mujer adulta y un cerebro demasiado nuevo de un bebé que todavía no había nacido, logra de alguna forma sobrevivir y está ansiosa por aprender. Y se escapa con Mark Ruffalo, en un viaje libertino lleno de escenas íntimas, libres de pudor o vergüenza. Bien, pues el actor William Dafoe últimamente ha estado dando muchas declaraciones gracias a su participación en esta película, y recientemente habló acerca de cómo es que las películas más desafiantes no están teniendo éxito en streaming por una sencilla razón. Es trágico porque el tipo de atención que la gente da en casa no es la misma. Las películas más difíciles, las películas más desafiantes, no pueden funcionar tan bien cuando no tienes una audiencia que realmente esté prestando atención. Eso es algo muy importante. Extraño la cuestión social de dónde encajan las películas en el mundo. Vas a ver una película, sales a cenar, hablas de ello y después de eso se extiende. Ahora la gente va a casa y dice, oye cariño, veamos algo estúpido esta noche. Ojean y ven 5 minutos de 10 películas y dicen, olvídalo, vamos a la cama. ¿Dónde se encuentra ese discurso? Y es que lo cierto es que la forma de consumir películas sí ha cambiado mucho con el tiempo. De hecho, solamente en estos últimos 10 años, el apetito tan hambriento de la audiencia ha sido llevado a límites extraordinarios y las empresas han querido sacarle jugo a eso, entregando millones de series con muchos episodios y muchas temporadas, a su vez de una cantidad increíble de películas que acaba de encontrar el techo en el éxito que pueden conseguir en el año anterior, porque producciones muy esperadas con cientos de fanáticos entregaron las peores películas con las peores recaudaciones en todo el 2023. Eso se debe en primer lugar a la saturación y también a cómo se ha diversificado el público atendiendo al streaming. La conversación de cine en redes sociales ha cambiado mucho y si bien añorar el pasado puede ser solamente una especie de respuesta a la nostalgia, pues la gente siempre piensa que todo antes era mejor. Es posible que sepamos adaptarnos y encontrar mejores productos ahora que la gente está más al tanto de lo que ve. Y eso fue todo por el día de hoy, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. Gracias. 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 Gracias.